Con todo éxito se cumplió el desarrollo este fin de semana del torneo de rugby recreativo que se cumplió en las instalaciones de uno de los principales escenarios de nuestra capital bajo el impulso directo del club Aturis, en donde las ramas masculina y femenina estuvieron en competencia en este certamen que se dio inicio el pasado mes de abril. Bueno, este fin de semana estuvimos en el torneo local Rugby Unión Pasto. Nuestro equipo estuvo participando en la modalidad de Sevens con los demás equipos de la ciudad. Se finalizó este domingo, fueron cinco equipos en la rama masculina, tres en la rama femenina. Rugby es una de las disciplinas que día a día gana muchísimos eventos y practicantes en nuestro medio y el cual ha tenido una excelente proyección a nivel competitiva, sobre todo en diferentes zonas del departamento de Nariño. Ya es un proceso de casi 20 años, donde los jugadores se van integrando día a día, se crean nuevos clubes y eso ha sido un crecimiento muy importante para el rugby nariñense y sobre todo para el rugby de la región. El club Aturis, que reúne en sus vilas a practicantes de la modalidad del rugby y el fútbol americano, tiene también una excelente convocatoria para que la rama femenina se destaque en el ámbito competitivo en nuestro medio. Los martes y jueves en el Parque Bolívar a las 8 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana en la cancha del Mercedario. El deporte del rugby espera contar con el aval para su reconocimiento deportivo y tener el apoyo directo de los entes que manejan el deporte en nuestro medio. En ese proceso de transformación de un simple torneo de rugby a la creación de una liga, con la esperanza de que esto se pueda difundir a nivel departamental, más que solamente a municipal. Convocatoria es abierta para que los seguidores de esta importante modalidad se den cita en el Parque Bolívar y en la cancha del Mercedario para recibir el proceso formativo en esta importante disciplina. Gracias.